Luego de hacer la validación ya tenemos prácticamente nuestra página completa Claro, digo completa porque con el contenido que has visto en todos los videos que hemos puesto en el curso ya tienes el conocimiento para hacer tu práctica final Como recomendación les doy a que trabajen como ustedes se sientan más cómodos ya que este proyecto tienen que entregarlo a la fecha no importa como ustedes lo hagan, enciéndolo en tienda pero trate de hacerlo lo mejor posible Les recuerdo que la fecha de entrega la fecha de entrega será tangente, sería o no será variable así que si le llegó la fecha suba lo que usted tenga al virtual o sea al aula no acepto excusas o no nos es posible aceptar excusas entonces vamos a probar la parte administrativa aunque estaba lloviendo aquí tengo un pequeño problemita y es que estas validaciones me funcionan en el lado del cliente o sea en mi computadora pero cuando yo voy a internet aquí que voy a poner un comentario esas validaciones no están cuando nos pase eso que ustedes quieren actualizar su servidor internet simplemente tienen que entrar a él van allá a la carpeta y copian nuevamente el archivo que quieren actualizar yo modifique el comentario hago así y lo arrastro allá al servidor simplemente con esto me pregunta que ya existe le doy a sobreescribir ya yo autorice el archivo en el servidor por lo que ahora yo le doy a comentario otra vez y le doy a enviar y ya está validado eso también en el servidor vamos a entrar a la parte administrativa a borrar los comentarios admin123 y como vieron ya puedo eliminar comentarios también en el archivo de internet entonces eso es todo ahora si me voy a despedir tenemos el el boceto de nuestra página de nuestra práctica final ustedes deben embellecer a lo más bien que ustedes puedan y adaptarla a un producto o un servicio les agradezco su paciencia con estos videos que son hechos prácticamente en vivo por así decirlo ya que como ustedes han notado no hay ensayo previo en las prácticas o sea cuando yo les hago una demostración de como se trabaja o como o les explico como desarrollar una práctica yo no ensayo eso previamente por eso ustedes ven que hay veces que uno comete ese errorcito pero esos errores también los quise hacer de esa manera para que ustedes vean como se soluciona aunque hasta ahora el error más difícil que me ha tocado en la serie de videos ha sido el que me tocó ahorita con lo del servidor que realmente yo no sabía porque no funcionaba y era por eso porque la gente de Freehostia te envía un email con los datos de la base de datos ese es uno de los peores errores cuando algo no te muestra el error en pantalla pues como recordarán ahorita yo hacía algo y no aparecía ningún error ahí es un error difícil pero con la lógica se resuelve buena suerte en tu práctica final y cualquier cosa ponla en el foro si no te llegan a responder a tiempo trata de hacerlo como puedas aunque luego entonces aunque luego averigües pero recuerda la práctica tiene una fecha de entrega y debes entregar lo que tengas o pierdes la totalidad de los puntos de esa práctica buena suerte y espero que nos encontremos en un futuro bye